Se ha encargado este año de iluminar una de las calles comerciales emblemáticas en Londres, Carnaviestrip, que es además uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad. La Navidad se vive en el Reino Unido como una explosión de color, de música y de consumo. Una de sus calles comerciales más emblemáticas, Carnaviestrip, vivió así su encendido de lujos navideña. Un espectáculo que este año ha corrido a cargo de una empresa española, la aragonesa Error Family, organizadora de otros conocidos eventos como el Festival de los Morelos. Los robos es un espectáculo que combina muy bien lo que es escenografía, artistas de calle, compañías de teatro, música, underground electrónica, muy familiar, muy cercano y sobre todo donde intentamos conseguir que el público sea protagonista de la tienda. Los comerciantes de la zona saben que el atractivo turístico de Londres y en concreto de una calle mítica como Carnaviestrip, no se limita al simple encendido de unas luces decorativas, sino que todo acaba siendo puro espectáculo. Pero no solo Carnaviestrip,